Vecino de Santa María, soy Carlos Pérez Ochoa, un campiñero como tú. Vamos a trabajar un proyecto integral de agua potable para todos. Trabajaremos juntos por un Santa María seguro, promocionaremos el turismo y la gastronomía. Nuestros hijos merecen vivir mejor. Con tu voto lo vamos a lograr. Siempre adelante. Carlos Pérez Ochoa, el candidato de Acción Popular. El único con experiencia en gestión municipal. Carlos Pérez Ochoa, para un Santa María moderno. Santa María, adelante.